Más antigua del cementerio de la Recoleta, ¿no? Fíjense en qué consisten estos monumentos que justamente tienen que ver con la época neoclásica. ¿Qué tipo de monumentos están viendo ustedes? Obeliscos. Obeliscos, ¿no? Monumentos funerarios egipcios. Y esta es la parte de los más antiguos. Por ejemplo, van a ver el monumento al Virán Tebrón, que es una columna. ¿De qué época viene la columna conmemorativa? ¿De los egipcios? No. ¿De qué época? Romanos. Los romanos. Los romanos utilizaban columnas conmemorativas. Los egipcios, obeliscos. Entonces, acá tenemos un pequeño sector con los monumentos más antiguos del cementerio de la Recoleta. Por ejemplo, este obelisco es el homenaje a un profesor. En otra época, los docentes parece que era una profesión prestigiosa, que hasta los alumnos le hacían un monumento funerario a su maestro. No pretendo eso para mí, ni mucho menos, pero por lo menos que no me echen del cementerio. Que no dejen trabajar tranquilos. Bueno, vamos a avanzar ahora sí hasta el fondo. Van a haber cruces.